Buenas tardes. Efectivamente, un asalto ha ocurrido en Iquitos, en el interior de la beneficencia pública de esta ciudad, que también funciona en las oficinas de una funeraria. En las cámaras de vigilancia se puede observar a los delincuentes que ingresan, uno de ellos cubierto el rostro con una mascarilla, los demás con el rostro completamente descubierto, ingresan hasta este local y apuntan con el arma de fuego a los trabajadores que se encontraban en esos momentos realizando el trabajo de planilla para el pago de sus compañeros, que el día de hoy deberían haber estado cobrando el sueldo que les corresponde. Los delincuentes ingresaron, apuntaron a los trabajadores y se llevaron más de 45 mil soles que ellos tenían ahí dentro de este local. Lo ocurrió, como le vuelvo a repetir, en la funeraria Serfín, de la beneficencia pública de Iquitos, aquí en la calle Ramón Castilla, con Ricardo Palma. Lo que refieren algunos de los trabajadores también es de que los delincuentes fueron directamente con la encargada que tenía el dinero para el pago de los trabajadores. Entonces, incluso, algunos sospechan que estarían implicados los mismos, algunos empleados. Esto ya va a depender de la policía y el trabajo que realicen durante el peritaje respectivo. Esto es lo que ha ocurrido acá en la ciudad de Iquitos, que han llegado a 45 mil soles. La policía llegó después para constatar el hecho. Están revisando las cámaras de vigilancia para dar con la identificación de estos asaltantes. En lo que va de este año están registrados por lo menos siete asaltos y también con capturas de uno de ellos también que ya más adelante se va a dar a conocer. Compañeros, tiene información de Iquitos. Adelante usted en estudio. Muchas gracias, Carlos. Realmente las imágenes son estremecedoras, ¿no? Nuevamente, las cámaras de seguridad son mudos testigos del accionar una absoluta sangre fría de estos sujetos que ya ni se cubren el rostro, ¿no? No les importa nada, están con un gorro haciendo de las suyas y se han llevado así 45 mil soles. Ojalá pronto haya información sobre estos sujetos. Gracias, Carlos, por todos los alcances de la información desde Iquitos.